Bien, nueva vez muy agradecido por la presencia de todos ustedes y el seguimiento que dan a las informaciones sobre la evolución de la epidemia en República Dominicana. Nos vamos a concentrar en los datos nacionales que tenemos a la fecha. Ya ustedes saben que a nivel internacional la situación sigue evolucionando hacia los dos mil, más de doscientos mil casos a nivel internacional con más de siete mil ochocientas siete defunciones de las cuales setecientos ochenta y seis fueron nuevas defunciones registradas a nivel mundial. En la región de las Américas sigue aumentando el número de casos de los cuales dos mil doscientos cuarenta y tres casos fueron registrados nuevos en el día de ayer con sesenta y ocho defunciones, dieciocho de ellas nuevas defunciones. Esos datos los pueden ustedes conseguir en la página de la Organización Mundial de la Salud en la cual están disponibles. A nivel local, a partir de la entrada de los nuevos laboratorios y del aceleramiento que se ha producido en las pruebas a los seguimientos que se están dando, podemos informar a la opinión pública que el número de casos positivos al COVID-19 es hoy día de setenta y dos. Que el número de fallecimientos sigue todavía siendo dos que ya fueron notificados anteriormente. y que los casos negativos sobrepasan los ciento treinta y dos ya procesados, con un total de trescientas y una personas en seguimiento activo actualmente. De ellos, tenemos setenta y ocho en aislamiento domiciliario esperando confirmaciones y cuarenta y nueve personas en aislamiento hospitalario definitivo. Repita, ministro. Repita otra vez, para la señora. Veintitrés muestras pendientes de resultados en el Laboratorio Nacional. Repetimos, el número total de casos registrados en el país a la fecha es de setenta y dos. Positivos a COVID-19. El número de fallecimientos se mantiene igual que fueron dos casos ya señalados anteriormente y los casos negativos ciento treinta y dos. En seguimiento tenemos un total de trescientas y una personas que se mantienen en vigilancia activa por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Setenta y ocho están en aislamiento domiciliario, muchos de ellos en espera de confirmación de la positividad de los casos. Cuarenta y nueve en aislamiento hospitalario y veintitrés específicamente en espera de resultados en el Laboratorio Nacional. Con ellos, ven ustedes cómo están conformados estos. Un dato epidemiológico importante es que la generalidad prácticamente de los casos están confinados a sectores de clase media y alta en las determinaciones que a la fecha han sido confirmadas. Quiero igualmente aprovechar esta rueda de prensa para que a partir de mañana estará circulando y puesto en manos de ustedes el presente boletín especial sobre el COVID-19 que estará siendo puesto en manos de la prensa nacional y de la ciudadanía con fines de que tengan un resumen impreso acerca de los resultados de las informaciones que permanentemente estaremos poniendo a su disposición. En ella van a encontrar el número de casos confirmados, el número de fallecidos, los descartados y una indicación de la situación global que se va presentando cada día por la Organización Mundial de la Salud. La situación para la República Dominicana que estará al dorso, como ustedes pueden ver aquí, en la cual van a tener un cuadro de columnas donde se indica la distribución por sexo e igualmente la distribución tenditorial de cada uno de los casos confirmados por provincia. Este boletín ya estará disponible a partir del día de mañana e igualmente estará disponible en la página de la Dirección de Epidemiología y del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por haber venido. Bien, vamos entonces con la pregunta. Un momentito, que ya otros periodistas habían...